Bueno, la alegría en los colombianos es total, sobre todo en los barranquilleros, dado a que la señorita Paulina Vega fue la ganadora de Miss Universo, este certamen realizado en Miami, Estados Unidos. Estuvimos preguntándole a algunos bonaverenses, ¿qué opinan ellos sobre este triunfo? Yo, la opinión es que primero mis felicitaciones a la barranquillera por obviamente haber obtenido semejante galardón, puesto que nos hace ver que tenemos, al menos por este año nos reconocieron que tenemos la mujer más bella del mundo y en esa ocasión, en ese mismo marco de idea, entonces decimos de que nos sentimos muy orgullosos de que nos haya representado tan bien. Ay no, pues muy chévere, estuvo bien. ¿Le pareció buena la presentación de la colombiana? Claro que sí, pareció buena, que hace años no ganaba, no salía nadie de acá, estuvo biencísimo. Pues una oportunidad muy hermosa, gracias a Dios hace 57 años que no teníamos este privilegio de ser, de tener la corona como Miss Universo, entonces es una gran bendición y le doy las gran felicitaciones como mujer, es un logro muy especial para ella y para todo Colombia y especialmente para ella y en todo Colombia. No me parece muy, muy importante el logro para Colombia, es una niña muy bonita, muy inteligente, me parece muy, muy positiva la noticia para Colombia que haya sido nombrada pues en este título. Bueno, debemos de recordar que hace 57 años no teníamos Miss Universo, la primera Miss Universo fue Luz Marina Zuluaga en un certamen llevado a cabo en Long Beach, California, Estados Unidos. Esto fue en 1958. Ahora pues esta nueva, digamos así, título para Colombia que ha logrado la señorita Paolina Vega de Barranquilla. Esta muchacha con carisma supo responder las preguntas que le hicieron los jurados, pero hay una pregunta en la cual algunas personas tuvieron dudas. Vamos a ver qué opinan los periodistas de Buenaventura sobre esta pregunta y cómo la contestó. Hola, probablemente todo el tiempo la gente te pregunta, ¿qué pueden los hombres aprender de las mujeres? Pero yo quiero saber, ¿qué pueden las mujeres aprender de los hombres? A mí siempre te preguntan, ¿qué pueden aprender los hombres de las mujeres? Pero yo te quiero preguntar, ¿qué pueden aprender las mujeres de los hombres? Pienso que las mujeres pueden, es una pregunta muy difícil. Pienso que todavía existen hombres que creen en la igualdad. Pese a que la señorita Colombia, Paulina Vega, estaba un poquitico así, un tristito nerviosa, me parece que contestó muy bien, fue genial. Utilizó un arma muy contundente que fue esperar las pausas entre la traducción, pese a que ella también maneja el inglés. Ella prefirió utilizar su dialecto español, fueron respuestas acertadas, me gustaron. De pronto las que no me gustaron mucho fue las que dio Estados Unidos, pero me imagino que debe ser a causa del nerviosismo que se manejaba en ese momento. Y la tensión, porque para muchos no es secreto que debe ser tensionante estar allá entre las cinco mujeres más hermosas del mundo. Me pareció que a Colombia de pronto le faltó meter un poquito acerca de los grandes artistas, las grandes personalidades que tenemos en Colombia y que nos han representado muy bien a nivel mundial. También le faltó de pronto los productos como el café, las flores y otras cosas que nos representan. Pero de hecho la respuesta estuvo bien y además nombrar la perseverancia ya indicaba que ella era perseverante y que podía ganarse la corona. Y yo creo que las otras respuestas de las otras niñas estuvieron un poco cortas y realmente no mostraban lo que el país de ellas le había dejado al mundo. Yo creo que Colombia sí respondió bien, sino que le faltó solo eso. La respuesta de la hoy Miss Universo me parece positiva y muy acertada, pese a que muchos critican la pausa que ella hace al momento de responder. Pero eso quiere decir que es una persona que piensa antes de poder hablar y de dar algún tipo de opinión. Bueno, el certamen señorita Miss Universo estuvo reñido, digámoslo así. Le tenemos las finalistas en este certamen que fue la tercera princesa, fue la señorita Jamaica, segunda princesa Holanda, primera princesa Ucrania. Y la virreina que fue Estados Unidos y la reina señorita Miss Universo que fue Carolina Vega. Estamos orgullosos pues nosotros de tener una colombiana representándonos ya, digamos, a nivel mundial, la mujer más hermosa del mundo. Este es un informe de Wilson Ospina para CNS Noticias.